hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos viendo el tema de compuertas lógicas en ladder continuando con nuestro curso básico primero veremos qué son y cuáles son las compuertas lógicas elementales después veremos qué es una tabla de verdad y por último implementaremos cada una de las compuertas en ladder utilizando contactos y bobinas también recordarles que se suscriban al canal en caso de no estarlo y si les gusta el vídeo un me gusta es de mucha ayuda para el crecimiento del canal muy bien vamos a comenzar compuertas lógicas elementales en la electrónica las compuertas lógicas son dispositivos ideales o físicos que implementan funciones booleanas existe una compuerta para cada una de las funciones estas compuertas representan bloques funcionales que tienen un conjunto de entradas y de acuerdo con la función lógica que representen es el valor de la única salida que producen cada una de las compuertas lógicas se le representa mediante un símbolo y la operación que realiza le corresponde una tabla llamada tabla de verdad lo vamos a ver más adelante en esta tabla podemos ver las compuertas lógicas elementales del lado izquierdo tenemos la función booleana y del lado derecho tenemos la representación de cada una de las compuertas tenemos la función yes también conocida como buffer la compuerta not or nor and nand xor o también conocida como por exclusiva y xnor también conocida como por exclusiva negada más adelante hablaremos sobre cada una de ellas y realizaremos su implementación en ladder tablas de verdad de las compuertas lógicas las tablas de verdad son una herramienta que se utiliza para conocer previamente el comportamiento de una compuerta lógica es decir estas tablas representan todas las combinaciones que pueden tener los circuitos en sus entradas y el valor que toma la salida en cada caso aquí tenemos una tabla de verdad ustedes más adelante verán a qué compuerta lógica corresponde del lado izquierdo tenemos a y b que representan nuestras entradas nuestras combinaciones y del lado derecho tenemos la última columna que corresponde a ese podríamos decir que es nuestra salida y dependiendo del estado de estas entradas será el estado de nuestra salida también dependiendo de la compuerta lógica que estemos utilizando pero la representación así es de una tabla de verdad ahora vamos a comenzar con las compuertas lógicas compuerta lógica y es la compuerta y es es una compuerta lógica que cambia de estado su salida dependiendo del nivel lógico de su entrada única am del lado izquierdo tenemos la representación gráfica y en esta parte del lado derecho tenemos su ecuación característica que en este caso es igual a la entrada entonces siguiendo lo que nos menciona en la parte de arriba su tabla de verdad sería si a la entrada yo tengo un 0 o en un estado apagado o un falso o un nivel bajo mi salida será igual en este caso un 0 para la entrada corresponde una salida de 0 un 1 en la entrada corresponde una salida de 1 aquí yo hice una pequeña grabación es un vídeo el software que utilizo es codesis 3.5.16 en la parte de arriba les dejaré un enlace con un vídeo en el que instalamos dos versiones de codesis ustedes ya podrán elegir cuál de las dos este instalar y también en la descripción les dejaré el link para que lo descarguen en caso de que quieran practicar como pueden ver una representación de esta compuerta puede ser un contacto normalmente abierto en su estado apagado o falso como podemos ver aquí la variable a está en falso la salida está en falso también entonces yo aquí le voy a poner play yo voy a cambiar el estado primero le pongo un valor preparado lo escribo y vean cómo ahora mi salida es un 1 lo vuelvo a apagar y mi salida es un 0 entonces se cumple nuestra tabla de verdad para un estado de 0 mi salida es un 0 para un estado de 1 mi salida es un 1 compuerta lógica NOT la compuerta NOT invierte la señal de entrada así que una señal alta un 1 un verdadero se convierte en baja un 0 un falso y viceversa esta compuerta realiza la función booleana de inversión o negación de una variable lógica aquí en la izquierda podemos ver su representación gráfica la negación se expresan los esquemas mediante un círculo en la salida y del lado derecho aquí tenemos su correspondiente ecuación característica también aquí tenemos la tabla de verdad que nos dice con puerta lógica NOT invierte la señal de entrada si a la entrada yo tengo un 0 mi salida yo tendré un 1 si a la entrada yo tengo un 1 en mi salida yo tendré un 0 es decir me está invirtiendo el estado de mi entrada qué elemento en ladder me puede cumplir con esta característica pues un contacto normalmente cerrado como pueden ver aquí el estado de mi variable a es falso está apagado mi contacto normalmente cerrado recuerden el funcionamiento me permite el paso de la energía cuando su estado es falso por eso cuando yo tengo a falso mi salida es verdadera aquí tengo a falso y mi salida es verdadera yo le pongo play al vídeo cambio el estado de a voy a poner cambiamos valor preparado después escribimos ahora mi expresión o mi variable a es verdadero y mi salida es falso aquí tenemos en la tabla de verdad mi entrada es verdadero y mi salida es falso es decir apagado ok entonces el contacto normalmente cerrado cumple con la función de una compuerta lógica NOT muy bien ahora vamos a continuar compuerta lógica OR la función booleana que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma y su notación es un más esta compuerta representa un estado alto en su salida cuando al menos una de sus entradas también está en estado alto en cualquier otro caso la salida será 0 aquí podemos ver la representación gráfica y del lado derecho tenemos la ecuación característica a o b la parte de abajo tenemos su correspondiente tabla de verdad y como menciona aquí con que una entrada esté en 1 la salida será 1 en caso de que ambas entradas estén en 0 la salida será un 0 un apagado o un falso ahora vamos a ver cómo lo haríamos en ladder pues haciendo uso de dos contactos normalmente abiertos pero en paralelo como podemos ver aquí tenemos dos entradas a y b contactos normalmente abiertos y ambos están en paralelo y al final tenemos una única salida s1 en este caso nuestra tabla de verdad se cumple la primera condición cuando a y b son falsos nuestra salida es falso es apagada entonces voy a poner play en el vídeo como podemos ver yo primero pongo en 1 b tenemos 0 1 y mi salida es un 1 por aquí digamos que pasa la energía a través de este contacto normalmente abierto como lo ponemos en verdadero ahora permite el paso de la energía y energiza nuestra bobina ahora vamos a apagar ese contacto esa señal vamos a encender ahora la variable a permite el paso de la energía y energiza nuestra bobina s1 nuestra salida entonces ya se cumplieron estas condiciones primero la de apagado b encendido nuestra salida estaba en 1 con a encendido b apagado que es esta nuestra salida está en 1 y ahora qué va a pasar cuando encendamos ambas entradas a y b pues que nuestra salida seguirá permaneciendo encendida pues ya por último nada más las ponemos en falso ambas entradas y regresará a la primera condición con nuestra salida apagada compuerta lógica nor una compuerta nor es la negación de una compuerta or obtenida agregando una etapa not en su salida si se observa su tabla de verdad la salida de una compuerta nor es 1 solamente cuando todas sus entradas son 0 aquí tenemos su representación gráfica la negación se expresa en los esquemas mediante un círculo en la salida y aquí del lado derecho tenemos la ecuación característica en la parte de abajo tenemos su tabla de la verdad y como recordarán un or al menos que tuviéramos una entrada nuestra salida era 1 aquí es al contrario tenemos al menos una entrada nuestra salida es 0 y si tenemos todas nuestras entradas apagadas nuestra salida es 1 y también recordar que el número de entradas puede ser mayor a 2 en este caso nosotros solamente estamos utilizando dos entradas aquí tenemos la representación el ladder tenemos dos contactos normalmente abiertos en paralelo energizando una bobina recordemos que es la representación pasada de un or ok y esta bobina está asociada a este contacto normalmente cerrado el cual recordemos podríamos tomar como una compuerta lógica not entonces lo que podríamos hacer aquí o lo como lo podemos interpretar es que tenemos un or aquí está nuestro or pero la salida de nuestro or está negado y al final aquí tenemos nuestra salida es 1 la primera condición se nos cumple tenemos un 0 en a tenemos un 0 en b las dos variables están en falso y nuestra salida es 1 está en verdadero como podemos ver aquí en 1 ahora vamos a hacer vamos a darle ley al vídeo ponemos en 1 nuestra señal b que es lo que pasa se energiza nuestra bobina no nuestro contacto normalmente cerrado se abre ya no permite el paso de la energía y nuestra salida es 1 se apaga de esta manera se cumple esta condición 0 apagado b encendido nuestra salida está en 0 continuamos aquí le damos play ahora qué es lo que vamos a hacer pues vamos a poner en 1 nuestra entrada a y en 0 nuestra entrada b como podemos ver el estado sigue siendo el mismo nuestra salida está apagada ahora por último encendemos las dos entradas a y de igual manera nuestra salida permanece apagada entonces de esta manera estamos comprobando que nuestro nuestra representación en ladder si corresponde con la tabla de la verdad con puerta lógica and su salida será un 1 cuando todas sus entradas también estén en nivel alto en cualquier otro caso la salida será un 0 aquí lo menciona todas sus entradas en nivel alto o en 1 o en verdadero como podemos ver aquí la combinación de nuestra tabla de la verdad si tenemos 0 0 tenemos a la salida un 0 0 1 un 0 1 0 un 0 y si tenemos 1 1 tenemos a la salida un 1 también recordar que en esta compuerta lógica and podemos tener dos o más entradas solamente que para este ejemplo solamente estamos utilizando dos entradas ok y aquí tenemos su representación en ladder como pueden ver es colocar dos contactos normalmente abiertos en serie tenemos a y b y energizando a nuestra bobina entonces la primera condición vemos que si se cumple con a apagado y b apagado nuestra salida es apagada vamos a darle play al vídeo qué pasa si yo pongo b en 1 cambio de estado lo ponemos en 1 nuestro contacto se cierra permite el paso de la energía pero como yo a la izquierda tengo un 0 lógico pues a la derecha también voy a permitir el paso de pues un 0 lógico le damos play ahora vamos a apagar b y vamos a encender a vamos a ver qué pasa ahora permite el paso de la energía se cierra nuestro contacto pero nuestro contacto b está abierto no permite el paso de la energía y nuestra salida está apagada entonces ya se cumplieron todas estas tres condiciones por último ponemos en 1 nuestra entrada a nuestra entrada b permite el paso de la energía y eso hace que nuestra bobina nuestra salida s1 se energice obteniendo esta condición que tenemos aquí al final 1 y 1 nos da un 1 muy bien vamos a apagar ambas señales y al final se cumple la primera condición de nuevo muy bien vamos a pasar a la siguiente compuerta lógica compuerta lógica nand la compuerta nand es simplemente la negación de la compuerta nand solo se obtiene una salida baja 0 si todas las entradas en la compuerta son altas un 1 si alguna o incluso todas las entradas en la compuerta nand son baja el resultado será una salida alta entonces aquí es el caso contrario al and de hecho aquí lo podemos ver con este círculo que nos representa un not ok del lado derecho tenemos la ecuación característica a and b negado y en la parte de abajo tenemos nuestra tabla de verdad cuando tenemos a y b en 0 tenemos una salida en 1 aquí tenemos a en 0 b en 1 tenemos un 1 aquí lo menciona si alguna o incluso todas las entradas en la compuerta nand son baja como en este caso aquí tenemos un 0 el resultado será una salida alta aquí tenemos un 0 tenemos un 1 un 1 tenemos un 0 a la salida muy bien ¿cuál es la representación en ladder? pues como recordarán la compuerta anterior era un AND la cual tenemos en la parte de arriba tenemos dos contactos normalmente abiertos en serie y aquí estamos energizando una bobina NOT en la parte de abajo tenemos un contacto normalmente cerrado de nombre NOT es decir que está asociado a esta bobina ¿por qué está normalmente cerrado? porque queremos representar el NOT la negación recordaremos que ese elemento no representa la compuerta lógica NOT entonces como podrán ver aquí en esta condición la primera se cumple tenemos a la entrada A en 0 b en 0 o en falso aquí podemos ver y tenemos a la salida un 1 una bobina energizada vamos a ponerle play al video y la primera condición que vamos a hacer va a ser energizar B aquí vamos a pasar a energizar B vamos a adelantar un poquito el video energizamos B y ¿qué es lo que pasa? nuestra bobina sigue permaneciendo apagada por lo tanto nuestro contacto normalmente es cerrado sigue permitiendo el paso de la energía y tenemos a la salida nuestra bobina energizada que le ponemos play bueno por lo tanto aquí se cumple esta condición apagamos B ahora encendemos A y apagamos B ¿qué es lo que pasa? permite el paso de la energía este contacto como está abierto y está en falso no permite el paso de la energía nuestra bobina sigue estando apagada nuestra bobina NOT por lo tanto nuestro contacto de la parte de abajo normalmente es cerrado continúa permitiendo el paso de la energía y nuestra bobina S1 sigue estando encendida ahora ¿qué pasa si nosotros encendemos ambas entradas A y B? nuestra bobina nuestra salida aquí tenemos un 1 recordemos que este es un AND si tenemos un 1 a la salida pero lo estamos negando aquí en la parte de abajo entonces aquí ya se abre este contacto no permite el paso de la energía y nuestra salida se apaga de esta manera se cumple nuestra última condición A y B 1 y 1 tenemos una salida de apagado muy bien y por último pues vamos a apagar ambas señales A y B para que vean que otra vez se cumple nuestra condición principal o nuestra primera condición aquí lo apagamos y vemos como se vuelve a encender nuestra salida con puerta lógica XOR también llamada OR exclusiva esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida otra manera de verlo es que con valores de entrada igual al estado de salida 0 y con valores de entrada diferente la salida será 1 esta es la representación gráfica se fijan es parecida a un OR pero en la parte de la entrada tenemos esta línea que digamos está uniendo A y B y esta es la ecuación característica aquí tenemos en la parte de abajo su tabla de la verdad como mencionaban la parte de arriba solamente será un 1 a la salida cuando ambas señales de entrada sus estados sean diferentes por ejemplo aquí 0 y 1 nos da un 1 1 y 0 nos da un 1 pero cuando son iguales 0 y 0 nos da un 0 y 1 y 1 nos da un 0 la representación en ladder sería la siguiente aquí tenemos A y B que están digamos en serie están utilizando la compuerta lógica AND y en paralelo tenemos B y A que están en serie también pero la característica es que en la parte de arriba B es un contacto normalmente cerrado y A es un contacto normalmente abierto en la parte de abajo A es un contacto normalmente cerrado y B es un contacto normalmente abierto la primera condición nos dice que cuando yo tengo un 0 en A y un 0 en B mi salida es un 0 entonces de esta manera se cumple la primera condición si yo le pongo play al video primero vamos a energizar o poner en 1 B aquí cambiamos el estado de B vemos como B cambia a verdadero y ahora nuestro contacto normalmente cerrado ya no permite el paso de la energía en la parte de arriba nuestro contacto normalmente cerrado de A como está en falso si permite el paso de la energía por lo tanto se cumple esta condición y nuestra salida está en verdadero ahora vamos a apagar nuestra señal B nuestra entrada B la ponemos en falso y ahora vamos a energizar A ponemos A en verdadero vemos como la variable A cambia a verdadero y ahora este contacto permite el paso de la energía como B está apagado permite el paso de la energía este contacto normalmente cerrado y por último se energiza nuestra salida entonces si se cumplen esas condiciones le damos play y ahora la siguiente condición es que ambas entradas estén encendidas que es lo que pasa aquí como A está encendida está en verdadero este contacto normalmente cerrado se abre y ya no permite el paso de la energía lo mismo pasa con B como está en 1 este contacto normalmente cerrado ahora cambia de estado se abre y ya no permite el paso de la energía de esta manera se cumple la última condición con verdadero verdadero A y B nuestra salida es falso o apagado como podemos ver aquí ahora ponemos ambas señales en falso y regresamos a la primera condición que es nuestra salida en falso por último la compuerta lógica XNOR esta compuerta no es más que una XOR con su salida negada por lo que su salida estará en estado alto solamente cuando sus entradas son iguales es decir tengan el mismo nivel lógico y la salida estará en estado bajo cuando las entradas estén diferente nivel lógico es caso contrario aquí por ejemplo tenemos 0 0 y a la salida tenemos un 1 1 1 tenemos a la salida 1 1 es decir los niveles lógicos de ambas entradas son similares a la salida tenemos un 1 cuando los niveles lógicos o los estados son diferentes en nuestras entradas a la salida tendremos un 0 o una señal apagada y ahora aquí tenemos la representación en ladder como podemos ver en el primer renglón tenemos un XOR y en el segundo renglón estamos negando la salida del resultado de nuestro XOR ok podemos ver que la primera condición se cumple tenemos un 0 en A un 0 en B los dos entradas están en falso y nuestra salida está en verdadero como podemos ver aquí ahora si yo pongo play primero vamos a hacer la combinación de B en 1 o verdadero que va a pasar se pone nuestra salida de nuestro XOR se pone en verdadero pero como lo estamos negando con este contacto normalmente cerrado pues ahora nuestra salida se pone en falso esta es la bobina que corresponde a este a este contacto o sea aquí la salida importante es S1 este simplemente lo estamos utilizando para negar la salida de este renglón ok y el resultado de este renglón en este caso nuestra compuerta lógica XOR y se cumple la condición tenemos un 0 en A un 1 en B nuestra salida es apagado ahora que pasa si nosotros ahora apagamos B y encendemos A de igual manera tenemos 1 0 1 0 aquí tenemos verdadero o falso nuestra salida se apaga muy bien ahora por último que pasa si nosotros encendemos ambas señales pues como pueden ver encendemos A encendemos B deja pasar la energía pero este contacto que es normalmente cerrado al igual que el de abajo como ambos están en verdadero cambian de estado y ya no permiten el paso de la energía lo mismo en la parte de abajo nuestra salida aquí el resultado es una bobina apagada es un estado 0 pero como en la parte de abajo estamos negando este resultado con este contacto normalmente cerrado permite el paso de la energía y nuestra salida S1 es verdadero entonces se cumple la última condición ya por último ponemos ambas señales en falso como podemos ver aquí y al final tenemos la primera condición que es una salida en verdadero muy bien pues esto sería todo de este video en caso de que les haya gustado si me regalan un like se los agradecería en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal y cualquier duda o comentario la pueden dejar en la parte de abajo muchas gracias gracias